Desde que tengo memoria, la única chica que amé fue Vanessa. El problema es que ella, ha seguido su vida lejos de mí. Y yo, por más que quiera, no puedo seguir la mía con normalidad. Y Dios, o quien se ría cada noche con nuestras plegarias, sabe que lo intento, intento no pensar solo en ella. No puedo creerlo en la cita. Era simpática, pero no iba a funcionar. Estaba pensando. Tengo una teoría. Desde que te conozco, vives enamorada de Vanessa, incluso ahora que ya se comprometió con su novio. Espera. ¿Estás bien? Se casan a fin de año. Lo siento. Pero mi punto es, tú sufres de una maldición producto de ese amor fallido. Y la maldición no se romperá a menos que te acuestes con él. Entonces estoy cagado. No te preocupes. Tengo un haz bajo la manga. ¿Te secuestrará a Vanessa? No. No, no. Esta vez engañaremos al destino. Busquemos un lugar más cómodo, ¿eh? Te explicaré el plan. Bien. Bien. Si la forma de romper la maldición es con Vanessa, ¿por qué no sería posible romperla con una copia idéntica a ella? En ScoresDeluxe.com ScoresDeluxe, ¿qué? Es una respetable empresa proveedora de damas de compañía a domicilio. ¿No? Ok. Bien. En esa página encontré a una chica físicamente idéntica a Vanessa. Ok. Tendrás tu noche especial. Con esta sustituta perfecta. Y además arreglarás tu deuda con el destino. Ok. Ok. Serás un hombre nuevo. Nuevamente. ¿Quién eres? Tu cita de esta noche. Valeria. Creo que ha habido un error porque yo pedí a otra chica. Shhh. Shhh. Que me tengo que ir. ¿De tu propio cuarto? Sí. Yo... No pensé que fuera tan decepcionante. No, no. Yo... Es que realmente necesitaba a la otra chica. ¿Pero qué? ¿Era tu novio o qué? Ah. Ya entendí. Por eso hiciste todo esto. Porque déjame decirte que tiene un hijo con Betu a saber que hombre. Y es más, no vino hoy porque su chico no se enfermó. No, no. Yo... Mira, si quieres, voy a decirte y yo no voy a presentar ningún reclamo ni nada. Nada por el estilo. Más bien... Lo siento. ¿O acaso la querías para sacarle su esencia y hacer con ella un perfume? ¡Eres un psicópata! ¡Ahhh! ¡Qué tira! Lo es. Lo es como yo pensé que sería una... ¿Una qué? No, no, no. Sí. ¿Y cómo te lo imaginabas? No sé, es mi primera vez. ¿Puedo? Ah, no compré copas, por cierto. No, no. Está bien. Ah, me encanta. Entonces, ¿por qué tan obsesionado con mi compañera? No, no es nada. No, no, sí pareces un atleto triste y abandonado. ¿Podría ayudarte? ¿Cómo? Ay, no sé. Arreglar vidas que no son a mí es mi especialidad. Es una tontería. Además, no necesito ayuda. Mira, mi primer cliente tenía unos aproximadamente 70 años. El solo hecho de imaginar que tenía que pasar la noche con alguien así, tan viejo, me producía náuseas. Y quería renunciar. Pero no podía. En fin. Tomé un montón y fui a su casa. Él me recibió muy amablemente. Pero yo no podía dejar de pensar en su cuerpo todo arreglado. Bueno, me dijo que me sienta en el sofá. Y cuando subo a punto de sacarme toda la ropa, me detuvo. Y me dijo que no. Que solo quería sentarse ahí, a mi lado. Solo se colocó ahí. Solo se colocó ahí. Luego me dijo que... Desde que su esposa había muerto, no podía dormir. Y... Que necesitaba sentir a alguien cerca para... Poder descansar. Todas necesitamos ayuda. Oye, ¿puedo apagar la radio? Sí, por favor. Gracias, Dios. Así es menos afirmante estar acá. No estoy obsesionado con tu compañera. Ella es Vanessa. Esa foto es de una revista de hace un año porque... No tengo registro alguno de ella. Ella fue mi mejor amiga. Y la amé con todo el alma. Pero... No sentía lo mismo por mí. Oye, sí que se parece a Sandra. ¿A quién? A mi compañera. Exacto. Sí. Sí, por eso pensé que si le acostaba con alguien parecida... Tal vez... Podría olvidarla. ¿Y por qué pensaste que algo así funcionaría? Bueno, porque así saldaría mi deuda con el pasado y... Y... Engañaría al destino. Ya. Es idea de un amigo. Él sabe de estas cosas. Oye, mira. Cuando yo estaba más joven... Yo estaba loca de amor por Carlos Baute. ¿El cantante? Sí. Estaba en un concierto... Con una amiga. Y él estaba cantando... ¿Quién te quiere como yo? Y te juro... Te juro... Que me miró fijamente... Y me sonrió. Y yo sentí... Como nuestras almas se conectaban. Y le mandé muchos, 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 muchos mensajes. Obviamente no me respondió ninguno. ¿No? Bueno, los famosos tienen personas que leen y responden los mensajes. Sí, sí, sí. Seguramente sí. Sí. ¿Y qué hiciste? Empecé a ser un chico que tocaba hermosos sus temas. Incluso se parecía un poco a él. Ay, pero luego... Sí, tuve una pequeña aventura con su hermano y... Uy, no. Dios. Esa historia terminó muy mal. ¿Por qué? ¡Oh! Porque se pelearon y uno de ellos perdió un ojo y... No, no. ¿Por qué lo engañaste? Ah, no. Él era un imbécil. Sí, trataba de seducir hasta a su prima. No. El hermano era mucho más lindo. Ay, es más. Él me regaló estos lentes. Me dijo que con ellos puestos vería todo el amor que hay a mí alrededor. No, no. ¿Pero no querías salir con alguien como Baute? Sí, supongo que sí, pero... No sé, dejó de importarme eso y ya. ¡Wow! Me encantaría que a mí también Vanessa me deje importar y ya. Sí, a mí me gustaría bailar para Beyoncé y ya. Tienes gracia. Toma. Sí. Ahora solo tengo que pensar en, no sé, acostarme con su manager o algo así. Bueno, no todos los problemas se resuelven acostándose con la gente, ¿no? Ah, no. ¿Tú querías resolver el tuyo así? Por si acaso te hago acordar. No sé. Ah, oye, ¿segúr que no quieres? Está realmente bueno. Gracias. Más para Valeria. Es que no es justo. Ella vive viajando por el mundo con su novio y... Seguro debe estar pasándolo también. ¡Ya! Ah, pareces un loro. Para de hablar y pensar en esa zorra. Oye, no es una zorra, no hables así de ella. Mira, ella no está acá. Ya sé. El secreto para dejar ir a alguien es este. Toma nota. Tienes que odiarla. Ódiala un poquito. Lo suficiente para que no digas, no hables de ella, sí, me quedé. Vamos a trabajar en ese odio. ¿Sí? ¿Qué? Sí. No, 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 es la única foto que tengo de ella. Sí, justamente para olvidarla te será más fácil no tener ningún tipo de recuerdo de ella. Pero eso no tiene sentido. Sí, tiene más sentido que tu plan de querer, no sé, confundir el destino. Solo hazlo ya. ¿Y? Me siento igual Oye Estas cosas llevan tiempo ¿Ya? Mira Esto te va a ayudar Quiero sufrir como ha sufrido Quiero llorar como ha llorado El amor moderno Vivo aterrado Miro El gris color del cielo Un grito Es hora de mi entierro El amor moderno Vivo aterrado El amor moderno Es estar a tu lado El amor moderno